Te estás preguntando si necesitas una página de empresa en Linkedin? Si tienes un negocio o estás emprendiendo, además de tu perfil personal, es conveniente que crees una página de Linkedin, ya que será el altavoz de tu organización en esta red social. En este video te voy a ayudar a crear tu página de empresa en Linkedin, una página que se vea realmente profesional. Si es tu primera vez por aquí, me presento, soy Mónica Salvador y estoy aquí para ayudarte a entender esta maraña del mundo online de una manera práctica y sencilla. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y dale a la campanita. Me ayudará a seguir creando contenido y ahora vamos con unos consejos previos antes de crear tu página de empresa. Primero, asegúrate de que la página que quieres crear no existe actualmente. Me he encontrado con personas que no se acordaban que hace años crearon una página y ahí se quedó. Si la tienes y has perdido el acceso, puedes solicitar el acceso de administrador. Segundo punto, ten en cuenta que para crear una página debes tener antes un perfil personal con tu nombre y apellidos reales. No vale eso de crear un perfil con el nombre de la empresa y luego a través del perfil creas la página con el nombre de la empresa también. A no ser que el nombre de la empresa sea tu propio nombre o tu marca personal. No olvides que para crear tu página debes verificar tu email con el dominio de la empresa y no intentes crear la página desde la aplicación móvil porque no podrás. Sé que hay muchas personas que quieren hacer todo con el móvil, pero esto es una de las cosas que hay que sentarse y hacerla desde el PC. Bueno, ahora que ya tenemos las cosas claras, entramos en la plataforma y te enseñaré a crear la página de empresa en Linkedin. Ya estamos dentro de Linkedin y ahora vamos a ver cómo crear nuestra página de empresa. Tienen que tener en cuenta que para crear una página de empresa siempre debemos partir de un perfil personal. Sin un perfil personal no podemos crear una página de empresa. Igual nos pasa en Facebook que tenemos que crear siempre una página profesional a partir de un perfil personal que es quien gestiona esa página de empresa. Ya estamos logueados. Estoy en mi perfil y nos vamos aquí a productos, a este cuadradito, clicamos aquí y nos vamos hasta el final donde pone página de empresa y un más. Se nos abre esta pantalla donde nos indica qué posibilidades tenemos para crear la página de empresa. La primera es que podemos crear para una pequeña empresa de menos de 200 empleados. La segunda sería una empresa mediana grande de más de 200 empleados. La tercera es una página de producto que son páginas hijas asociadas a una página ya existente. Por ejemplo, si yo quiero que un producto determinado o una gama de productos determinada tenga una página propia que depende de la página de empresa. La última es institución educativa como universidades, escuelas de negocios y cosas así que en este caso sí que recomiendan que te pongas en contacto con LinkedIn para gestionar lo de los antiguos alumnos. Bueno, pues vamos a empezar con empresa pequeña. Le doy aquí y me dice el nombre de la empresa. En este caso le voy a poner mi nombre, el sitio web, le pongo mi sitio web, Monika Salvador, el sector. Aquí nos da una serie de opciones. Pues no sé si me sale formación, formación, tamaño de la empresa, pequeñita, tipo de empresa, empresa individual y aquí nos permite cargar el logotipo que tiene que ser recomendable de 300 x 300 píxeles. En este caso tienes que, debes tener mucho cuidado de no poner un logotipo que se corte por los lados porque da mala imagen y eso lo veo en muchas ocasiones. En este tiene que ser un logotipo cuadrado que vaya de 300 x 300. Voy a seleccionar el archivo, ya lo tengo y aquí el lema, lo estoy inventando sobre la marcha. La verdad es que no he pensado ni el lema. Confirmo que soy representante autorizado, lo confirmo y le doy a crear página, con lo cual ya se me va a crear la página. Estupendo. Ya estamos en esta pantalla donde nos vamos a poder editar todo lo que tenga que ver con la página. Ahora mismo no tengo imagen de portada, le doy aquí a editar. Aquí te pone las medidas de 1128 x 191 píxeles. En Canva he comprobado que las medidas que salen son más grandes, con lo cual en Canva las medidas están desactualizadas, pero simplemente te puedes poner estas medidas en Canva para hacerte la portada. Tengo aquí la portada. Aquí está. Otra vez me piden el lema, una marca personal memorable. Lo voy a guardar. Significa que sea el que se vaya a quedar mal, pero aquí lo tengo. Botones. Aquí podemos añadir un botón personalizado, ir al sitio web. A mí me interesa que la gente vaya a mi sitio web o si los quiero desviar a un correo electrónico o una página de Instagram, pues lo puedo añadir aquí o incluso a mi canal de YouTube, que sería interesante desviarlos al canal de YouTube. El resumen. Aquí añadimos una descripción que tenemos hasta 2000 caracteres para describir de qué va nuestro negocio, el sector, el tamaño de la empresa, el número de teléfono. Ya lo introduzco aquí. Siempre me gusta poner el código del país. Año de creación. En mi caso fue, vamos a poner el 2016. Y añadamos las especialidades que queremos aportar aquí. Por ejemplo, marketing digital, ventas, marca personal. Tenemos hasta 20 especialidades. Ya lo hemos guardado. Aquí está el resumen. Ubicaciones. Si yo tengo una dirección física a la cual pueden ir clientes, pues añado esa dirección aquí. Voy aquí a añadir a la dirección, selecciona el país, la dirección postal. En este caso mi negocio es online, con lo cual no voy a añadir ubicaciones. Aquí nos indica que son hasta tres temas en forma de hashtag que sean relevantes para tu página. Aquí puedo indicar a qué grupos pertenezco. Por ejemplo, si estoy en uno de marketing. Y gestión de idiomas. Si quiero añadir otro idioma, quitarlo, pues lo hago aquí. Vale. Aquí puedo crear una publicación para comentar los cambios. En este caso no, porque realmente es una prueba. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Tenemos el botón de ubicación que no lo he añadido. El botón personalizado que sí lo tenía añadido. Y publicar, realizar la primera publicación. Aquí me dice que he desbloqueado la opción de invitar a seguir. Yo aquí puedo invitar a mis contactos a que sigan la página. Es súper interesante porque así se hace visible la página. También puedo crear publicaciones. Hay desde aquí vale como página y luego compartir desde mi perfil personal. Aquí hay herramientas de administrador que nos dice el alcance. Invita a contacto. Patrocinar una actualización. Si quiero publicar de publicidad, publicar un empleo gratis, crear un evento como página de empresa, crear una página de productos. Gestionar administradores. Si quiero añadir a otro administrador que gestione la página conmigo. Imagínate que yo tengo un community manager y me interesa añadir a otra persona que lo gestione. Desactivar la página desde aquí. Centro de ayuda, opinión y condiciones de la página. Y desde aquí también puedo compartir la página en mi perfil. ¿Y ahora qué puedo hacer? Si yo tengo personas que colaboran conmigo, también puedo indicarles que digan que están colaborando conmigo, nombrando mi página. Entonces esas personas van a salir relacionadas conmigo. Y ya me sale. Bueno, en mi caso ya me sale automáticamente que trabajo en Mónica Salvador. Sale ya con el logo. Cuando no sale con el logo, sino como una imagen estándar, es cuando no tenemos creada página de empresa. Pero en mi caso, ahora mismo que acabo de crear una página de empresa, pues ya sale en mi logo indicando que trabajo aquí. Si no, saldría algo así. Volvemos a la página. Bueno, una vez creamos la página, para gestionarla posteriormente, no entramos por aquí, sino entramos por nuestro perfil. Vamos a gestionar empresa Mónica Salvador. Y ahí podemos entrar en la página. Como verán, me faltan cosas por hacer, por lo cual no me da como que está todo correcto. Según ellos me falta la ubicación, el botón personalizado en mi primera publicación, para que esté todo correcto. Desde fuera, las personas que entran a mi página van a poder ver el inicio, acerca de publicaciones que he hecho, que ha hecho la página, perdón, empleos y personas que están conectadas, que en este caso sería yo. Desde aquí también pueden ir a mi sitio web, compartir por mensaje o denunciar contenido. También desde aquí puedo añadir los eventos o editar los hashtags. Si me voy aquí a análisis, una vez ahora mismo, como la página ha sido recién creada, no puedo ver ningún análisis. Pero aquí veríamos el análisis de visitantes y la actividad de la página. Bueno, ahora ya sabes cómo crear una página de empresa pequeña. Las otras serían casi igual. Es bastante sencillo, se trata de empezar a trabajarla. Si bien es verdad que en LinkedIn la gente prefiere un perfil personal, tener una página en LinkedIn nos va a dar mucha más visibilidad a nuestro proyecto, con lo cual te recomiendo que la hagas. Y hasta aquí el video que tenía preparado para ti hoy. Espero que te haya gustado y que hayas podido crear tu página de LinkedIn. Si es así, por favor, déjamelo en los comentarios. Y si quieres dejar el enlace para poder revisarla, estaré encantada de hacerlo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!